Música Gracias señores por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, pues les adelantaba antes de irnos a la pausa que vamos a compartir contenidos que son de interés y siempre me gusta y en este espacio nos caracterizamos por traerle, digamos, luz a los temas que son de interés nacional y sobre todo cuando vemos que generan reacciones en la población y a veces las personas precisamente por desconocimiento porque no saben cómo es el manejo, los temas sobre todo en aspectos judiciales, que normalmente lo que uno entiende es hay una infracción o algo que entendemos como infracción automáticamente es metanlo preso y aún el delito no lleve la pena máxima de 30 años la gente dice que lo metan preso y le pongan 30 años, pero no saben si la infracción o el delito a la que se le imputa a la persona efectivamente conlleva 30 años de prisión y aquí estamos acostumbrados a ver en términos judiciales que la respuesta a unas situaciones dadas en particular son de inmediato poner la persona bajo prisión preventiva y cuando un juez decide en favor de un imputado de una persona de otra manera que no sea dando la prisión preventiva pues entendemos que no se hizo justicia. Y hago este preámbulo porque quiero tomar un caso que es delicado, precisamente tiene que ver con la acusación que hizo el Ministerio Público al actor Andrés Castillo, Andrés Castillo que el Tribunal de Atención Permanente luego de tenerlo unos días detenido en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional donde por disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden judicial pues efectivamente lo apresan y hasta tanto se conociera la medida de coerción el tribunal dispuso la libertad pura y simple de Andrés Castillo eso generó mucho rechazo, muchas personas han hablado al respecto de hecho se cuestiona incluso al juez por emitir la decisión muchas personas indignadas porque lo que hasta el momento se dio a conocer o lo que se ha conocido a través de la investigación que hizo Alicia Oltega o el reporte que hizo Alicia Oltega directamente basado en la denuncia de los familiares de una menor de edad que recibió o que estaba hablando vía telefónica con Andrés Castillo y el tono de la llamada pues efectivamente cuando usted lo escucha le dice que no era para ir a hacer una audición aunque Andrés ha dicho que su interés era tema de una audición lamentablemente el contexto, la conversación y la forma y lo que se dedujo de la conversación pues definitivamente no daba pie a creer que efectivamente se le llamara para una audición sobre todo cuando ahí le estás diciendo que no te interesa que vayan con padre no quiere estar brigando con esos problemas y que trate la forma de escaparse, etcétera, etcétera, etcétera todo eso ha generado un rechazo social y la primera medida es la gente, bueno, que se le someta a la justicia y se le imponga una sanción lamentablemente y es un tema que aquí hemos debatido siempre y lo he dicho que con el tema del código penal no tenemos una legislatura actualizada y una de las calificaciones jurídicas la que dio la fiscalía que es el acoso el acoso no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico si está el acoso sexual que eso es otra cosa y tiene otra naturaleza de cómo describirlo en el escenario como la menor de edad no llegó o no se llegó a concretar un encuentro físico entre ambas personas pues hay como, digamos, es un poco complejo determinar qué calificación jurídica tú le vas a dar al caso en fin, la calificación que le dio el Ministerio Público el juez del Distrito Nacional entendió que no aplicaba y le dio la libertad pura y simple ahora bien, yo veo a muchas personas decir bueno, ya le dio la libertad pura y simple y no va a haber justicia y no pasó de ahí y de hecho escucho a la misma defensa de Andrés Castillo y el propio Andrés Castillo señalar es decir, ya ganamos como si esto se tratara de una puja de una competencia de que yo te gano tú estás lidiando conmigo y estamos compitiendo entre dos y entonces yo gane yo gane yo soy el que me llevo el premio y eso lamentablemente no es correcto y no es la realidad y por qué le digo que no es la realidad el Código Procesal Penal Dominicano faculta al juez de la instrucción en la etapa de la instrucción que el Ministerio Público y la Fiscalía en este caso va y le dice yo quiero que usted me ponga una medida de coerción las medidas de coerción que están establecidas en el artículo 2.96 del Código Procesal Penal pues dice que la medida de coerción es de carácter excepcional y sobre todo la prisión es un carácter excepcional pero el que se aplique o no una medida de coerción no determina que una investigación se suspenda o que una investigación continúe o no continúe ¿qué quiero decir con esto? la decisión de si ese caso de Andrés Castillo llegó hasta ahí hasta donde el juez de la instrucción el juez de atención permanente y no continúe ya es una decisión de la Fiscalía del Distrito ¿por qué? porque la decisión del juez no fue archivar la investigación del proceso la decisión del juez no fue decir que ya ese caso no procede el juez no se inmiscuye en esa parte sobre todo cuando usted va a una medida de coerción el juez dice o si hay elementos para que yo aplique una medida de coerción que pueda ser presentación periódica garantía económica impedimento de salida una fianza o prisión preventiva en ese caso o prisión domiciliaria también lo establece el código o el uso de los grilletes que son los tipos de medida de coerción o simplemente no entiendo que lo que usted me está diciendo por la calificación jurídica que usted me está planteando aquí no hay elementos para yo dictar una prisión preventiva y por ende yo dicto una libertad pura y simple porque no están configurados los elementos que usted me está diciendo que forman parte de esa investigación ahora el juez no le está diciendo a la fiscalía que esa investigación está archivada como ocurrió en el caso Víctor Díaz Rúa que ustedes recuerdan que Jenny Berenice siempre ha dicho aquí tenemos la jurisprudencia de la impunidad porque en el caso Víctor Díaz Rúa a Jenny Berenice un juez le ordenó archivar la investigación y ese proceso llegó en discusión incluso hasta el Tribunal Constitucional porque los jueces no están facultados para ordenar al Ministerio Público que archive una investigación salvo que haya una violación de debido proceso una violación en términos constitucionales que ya ahí la ley es muy tajante cuando dice si usted viola derechos fundamentales pues automáticamente ya usted está contra la norma y no procede lo que está haciendo en el caso que ahora se presentó con relación al actor Andrés Castillo no me estoy refiriendo al fondo del proceso sino al procedimiento que ha utilizado y el procedimiento que sigue en este caso el Tribunal hasta ahora hasta ahora hasta lo que yo he visto en la prensa hasta la información que se ha dispuesto el Tribunal no le dijo a la Fiscalía que le archiva la investigación y le archiva el caso el Tribunal le dijo a la Fiscalía yo dispongo una libertad pura y simple pero con esa libertad pura y simple la Fiscalía puede seguir investigando el caso y variarle una calificación jurídica si así lo entiende y puede presentar un acto conclusivo lo que no puede hacer la Fiscalía es volver a solicitar una medida de coerción es decir ir a donde otro juez y a decirle que le imponga prisión a menos que apele la disposición o la decisión que dio el juez de atención permanente que han dicho que lo van a hacer que van a apelar la decisión si lo apelan pueden pedir a otro tribunal pues es que le dé una medida de coerción pero si igual en otro tribunal en la corte de apelación le dicen a la Fiscalía no ahí no aplica imponer medida de coerción eso no quiere decir que la Fiscalía no va o no puede seguir investigando el caso lo que el tribunal le está diciendo no aplica poner una medida de coerción pero usted puede seguir investigando y si desea profundizar su investigación si hubo un problema en la calificación jurídica porque entendemos que ahí no hay delito o hay un vacío o lo que sea entonces ya usted lo puede presentar y lo puede tener la Fiscalía puede ir ante el Tribunal Coordinador de Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en cualquier momento el código le da hasta cuatro años para que tenga una investigación abierta en cualquier momento de esa fase de investigación si la Fiscalía no determina el archivo de ese proceso en cualquier momento si la Fiscalía lleva a cabo una investigación y tiene acto conclusivo pues lo puede presentar a un juez también la Fiscalía puede en cualquier momento todavía ir a donde el juzgado de instrucción y decirle que le autorice hacer procesos de investigación es decir dame tu autorización para yo pedir una experticia en tal espacio dame tu autorización para yo revisar tal proceso dame una autorización para colocar de hecho hasta un dispositivo de investigación si el Ministerio Público lo quiere eso todavía lo puede hacer porque el juez no le ordenó el archivo de esa investigación vuelvo y reitero hasta donde se ha conocido en los medios de comunicación si en la medida de coerción o en la resolución del juez dispone el archivo de esa investigación ya eso es otra cosa pero hasta ahora los medios de comunicación no se ha dado a conocer que el tribunal que dudo que lo haga porque eso de hecho podría exagerar la competencia del tribunal pero uno uno nunca sabe porque primero usted tiene que ver lo que dice el juez de manera particular pero hasta el momento en este caso no hay una decisión que diga esa investigación se archiva hay un problema así en República Dominicana y ese caso pone otra vez en el tapete la necesidad de actualizar nuestro código penal la necesidad de tener una legislación que permita perseguir ese tipo de delitos que permita perseguir ese tipo de actuaciones porque no estoy diciendo que él sea culpable o que sea inocente ahora los audios y las cosas que se dieron a conocer efectivamente dice que algo de naturaleza irregular ahí iba a ocurrir y estaba ocurriendo de naturaleza irregular y debe de haber un mecanismo por el medio del cual se pueda determinar y establecer la sanción justa o establecer digamos la reparación o establecer lo que corresponde en el caso pero tenemos un vacío legal y en República Dominicana puede ser no solo con este caso con otros casos más que puedan estar ocurriendo que la gente no lo pueda siquiera denunciar porque no tiene digamos las garantías de ley de que esa posible infracción esté sancionada en nuestro ordenamiento jurídico y esa es una debilidad yo entiendo que también parte del debate hoy mismo debe estar enfrascado en cómo se va a presionar en el Congreso de la República para que tengamos ya el Código Penal con la actualización de los delitos ¿por qué? porque a medida que van a ocurriendo cosas como esta u otras más entonces si no se tiene una normativa que lo contemple y que lo diga tal cual entonces hay un vacío legal que lamentablemente en ese caso va en perjuicio de las posibles víctimas ¿por qué? porque tenemos un sistema que es garantista el sistema garantista es que dice que a una persona que usted le somete a la justicia pues tiene que establecer lo primero es que está revestido de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y lo puede condenar un tribunal en primer grado todavía es inocente lo condenan en segundo grado es inocente lo condenan en la Suprema Corte de Justicia ratificándolo ya ahí es una condena definitiva y ahí sí ya usted puede decir que es culpable completamente o a menos que si se condenó en primer grado y no se apeló y se dejó que se vencieran los plazos y la sentencia se volvió definitiva ahí ya tú puedes decir sí es culpable pero nuestro sistema le da tanta garantía al imputado que te permite pasar por varios juicios y hasta ese momento usted todavía sigue siendo inocente porque se presume la inocencia en el caso de las víctimas esto es también una situación compleja porque una persona que aduce a que es víctima o denuncia una situación como ocurre en el caso con la madre de esta menor de edad que deciden grabar esa conversación y deciden presentarlo y lo llevan a la fiscalía y cuando en la fiscalía tienen tres meses con la denuncia y no dan respuesta pues acude a los medios de comunicación y luego que salen los medios de comunicación es que el aparato del ministerio público decide accionarse y va y somete una acción ante un juez de manera particular entonces esa víctima que ha sufrido además de digamos la apatía del sistema que debería darle respuesta de manera inmediata que debería buscar los mecanismos para que no se sienta desprotegida y tener que ir a los medios de comunicación para ver si así se puede hacer algo entonces cuando tenemos situaciones que ponen en ese escenario a la víctima que dice bueno aunque yo denuncie la ley no lo sanciona o la ley no lo contempla entonces no me vale de nada denunciar entonces una sociedad como esa tampoco puede estar permitiéndose tener situaciones en ese sentido es decir que el llamado ahora mismo también es a nuestros legisladores a que vean ese ejemplo y otros más pero esto vamos a decir que es un caso fresco porque está el debate en la opinión pública de que si hay un delito o si no hay un delito y precisamente está el debate porque no está tipificado claramente o puede ser alguna ambigüedad en el ordenamiento jurídico hay quienes que puedan decir bueno se podría alegar el intento de sustracción de la menor pero hay que ver si realmente se configura eso pero el acoso no está tipificado y de acuerdo a lo que se ha escuchado en el audio se podría apelar a esa calificación que fue la que en principio estaría dando el ministerio público en el alegato de acoso sexual se podría tener porque probablemente cuando usted esté llamando o hablando con una menor de edad tres horas en una conversación donde usted le está diciendo incitando pero usted no se sabe escapar no se puede escapar cuando yo tenía su edad yo me escapaba tú te puedes inventar a tu mamá y decirle que tú te vas donde una amiga o sea cuando un adulto le está diciendo ese tipo de cosas a un menor de edad que sabemos que ocurre también porque muchos adultos se aprovechan de menores de edad en esas condiciones y lo incitan a escaparse de sus casas a que no le hagan caso a sus papás o que digan que van donde una amiga cuando no van donde una amiga o sea hay quienes tienen la característica y la interpretación de poder hacer frente y decir no esa no es una actitud correcta no yo no puedo hacer esto me inculcaron de que yo no puedo salir sin el consentimiento de mis padres o sea no puedo salir sin el permiso de mis padres pero hay muchas menores de edad que son incitadas por adultos en ese sentido y que se les salen de la casa y que a veces la mamá cree que están durmiendo pero la muchacha está en la calle porque hubo un adulto o una persona mayor que le estaba diciendo no mira dile tal cosa o miéntele o háblale pero entonces tú no tienes una forma de calificarlo claramente porque la ley no es clara en ese sentido definitivamente pone en situación de vulnerabilidad a un segmento poblacional o sea y no es un secreto que en los ambientes de cinematografía ustedes recuerdan el movimiento en Hollywood Me Too o sea muchos artistas famosos a mí el protagonista es de la serie House of Cards que me encantaba o sea es una serie que él fue el personaje principal tuvo que en su momento de apogeo tuvieron que sacarlo de la serie precisamente porque recibió esas denuncias de acoso y en Estados Unidos se empezó a perseguir eso y eso tuvo consecuencias no solo en Estados Unidos sino en otra parte del mundo entonces esa es la tendencia mundial que muchas personas por temor a qué van a decir cómo lo van a decir el estigma que va a sufrir el rechazo social también por el cual se ve expuesto porque también las personas que se dedican a ese tipo de acción tienen un grupo que están a su favor y si usted denuncia entonces ya usted está en contra de esos intereses y usted lo ven como el malo de la película entonces si no tienes las garantías de ley para poder también en ese tipo de casos accionar o que el Estado responda a tu favor también es una forma de revictimizar a la persona que está siendo afectada de decirle el otro te puede acosar de cualquier manera si no es tu superior no existe el acoso sexual si no es un ambiente laboral no existe el acoso laboral pero tenemos muchos casos de menores de edad que terminan siendo abusadas y en otros casos violadas por adultos que manipulando utilizando todas sus estrategias y sus altimañas logran convencerlas ¿por qué? porque esa es la edad fértil o sea esa es la edad más productiva de que se quieren marcar la diferencia y lograr ese mundo ideal que tienen en su cabeza y si alguien que es ya mayor conocedor le está pintando y le está vendiendo y le dice mira tienes que aprovecharlo ahora si ese no es el momento pues te vas a dejar pasar y se te va a perder la oportunidad si un menor o una menor de edad no tiene la capacidad de poder discernir y que haya sido educado o educada para poder tener esos detonantes que le diga esto es incorrecto porque lo correcto debe ser de tal o cual manera entonces pudiera perfectamente caer entonces también nuestros jóvenes y ahí siempre está el debate que les digo que cuando un adulto es el que comete abuso sexual contra una menor aquí mucha gente muchas veces las personas dicen no pero es que esa menor de edad tiene 14 pero tiene la cara de adulto tiene mundo como si fuera una adulta y culpan a la menor de edad cuando el culpable es el adulto el que conoce el que sabe el que la convence el que entiende y sabe que decirle en cada momento particular entonces hay que hay que definitivamente enfocar las políticas y hacer muchísimo énfasis en ese tipo de cosas para que entonces no crezca no ocurra no se dé de manera normal y que se entienda bueno eso no está penalizado y como no está penalizado se puede hacer sin ninguna consecuencia ahí reitero lo que les hablaba hace un momento el juez del Distrito Nacional no le dispuso el archivo de ese caso al Ministerio Público quien va a decidir si sigue o no con ese caso si va a profundizar más las investigaciones si puede seguir hurgando en las leyes dominicanas en la jurisprudencia comparada porque nosotros también tenemos códigos y acuerdos internacionales que se unifican perfectamente a nuestra legislatura y ver si en algún momento se encuentra alguna jurisprudencia comparada que sirva para ese caso y pueda seguirlo en la justicia eso ya va a corresponder al Ministerio Público no es el juez el juez en ese momento dispuso bueno el ordenamiento jurídico no me califica eso como delito eso no es un delito entonces yo no le puedo poner una medida de coerción porque no es un delito ahora el juez no le dijo a la Fiscalía del Distrito que es a la que le corresponde que ya ese caso está archivado la disposición de que si se archiva o no ese caso es de la Fiscalía del Distrito la decisión de que va a pasar con ese caso le corresponde a la Fiscalía del Distrito no al juez que dispuso la no imposición de la medida de coerción porque el código dice que eso es excepcional hay muchos casos que se conocen sin que al imputado se le pida una medida de coerción sin que al imputado usted lo lleve a un juez para que le diga dele prisión o dele presentación periódica hay casos que se han llevado a la justicia porque la medida de coerción es una disposición excepcional no es la regla claro en las actitudes de aquí la medida de coerción es la regla porque para todo momento la gente pide mándenlo a prisión métalo en prisión entendiendo que la prisión ya es una condena y eso tampoco es una condena se hace una medida cautelar pero aquí hay muchísimos procesos que se han conocido sin que se le conozca medida sin que se dicte medida cautelar a un imputado y en este caso la fiscalía tiene las puertas abiertas todavía si entiende que en ese caso hay un delito si entiende que en ese caso hay una infracción y puede ser perseguida la fiscalía tiene las puertas abiertas todavía el juez hasta donde se ha conocido en los medios de comunicación lo que han dicho hasta el momento es que otorgó la libertad pero el juez no dijo que el caso está archivado ahora si él dijo que el caso está archivado eso es otra discusión que perfectamente puede ser apelable pero mientras tanto la vara todavía o la pelota sigue en la cancha del Distrito Nacional y la fiscalía del Distrito Nacional es la que va a decidir qué va a pasar o no con ese caso pero el juez de momento no impuso coerción sin embargo no le archivó la investigación vamos a una pausa y regresamos con más contenido de la cosa como es